Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a La Madrasa, Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. Soy David Martín López, director de la Casa de Porras, y estamos aquí inaugurando un ciclo de conferencias en torno a Granada, jardín abierto. Se trata de un ciclo de forma paralela a la exposición que vamos a realizar en el Palacio del Almirante del 7 de mayo hasta el 18 de junio. Una exposición multidisciplinar y con unas características muy singulares que revitalizan y revalorizan el patrimonio tan específico como es el Jardín de Granada. Un jardín que tendrá pinturas desde el siglo XIX hasta la rabiosa actualidad del siglo XXI. Se trata de una mirada poliédrica al jardín, al paisaje de Granada, entendido desde una perspectiva muy singular en relación con Soto de Rojas. De hecho, esta conferencia de hoy va justamente sobre una serie de características singulares de las relaciones literarias del jardín en Granada y será presentada por Pilar Núñez Largado, directora del aula de literatura de la Madrasa Centro de Cultura Contemporánea. Sin más, invitarles a estos ciclos que serán retransmitidos online y que puedan visitar también la exposición en el Palacio del Almirante durante todo este mes primavera. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Efectivamente, como ha dicho David, soy Pilar Núñez, directora del aula de literatura de la Madrasa. Y esta conferencia que nos congrega hoy es la primera actividad en torno a un conjunto de actividades culturales que tienen como centro esa exposición del Palacio del Almirante que se va a llamar Granada Jardín Abierto. ¿Cuál es la intención del conjunto de actividades? Pues la idea que tuvo David cuando la pensó era un poco recuperar algo de las primaveras que hemos perdido, sobre todo la primavera pasada, esas posibilidades de pasear, de disfrutar de los jardines, y pareció que era una buena idea recuperar primaveras desde la cultura, con la exposición y también con otra serie de actividades, tanto educativas dirigidas al público escolar como, en este caso, nos podía faltar desde el ámbito de la literatura. Una de las cosas que nos podía faltar era justamente lo que nos congrega hoy, un paseo literario, un recorrido por uno de los temas tópicos de la literatura que siempre se repite, el conocido como Locus Amenus, el lugar delicioso, que tiene sus raíces más antiguas en la literatura grecolatina y que nunca ha desaparecido. Quizá ha sido más visible, por ejemplo, en el Renacimiento y en el Siglo de Oro, pero es el gusto de los seres humanos por la naturaleza, por lo vegetal, por lo umbrío, por el agua, por el silencio, por ese deleite de la naturaleza nunca desapareció. Evidentemente, cuando pensamos en quién podría acompañarnos en ese paseo literario, pues la persona que nos pareció más autorizada fue nuestro conferenciante de esta tarde. El profesor Ginés Torres Salinas es profesor del Departamento de Literatura Española de la Universidad de Granada, gran especialista en Siglo de Oro y, precisamente por eso, si alguien tiene investigada esa pervivencia y esa evolución en uno de los temas de siempre de la literatura, pues sin duda era él. Por eso, está aquí con nosotros esta tarde con una propuesta de conferencia que inaugura las actividades en torno a ese evento Granada-Jardín Abierto, que he pedido permiso a Don Pedro Soto de Rojas, y estoy segura de que lo vamos a disfrutar y de que hay un magnífico pórtico para este conjunto de actividades al que, como ha hecho David Martín, quedan todos y todas invitadas a la exposición, a otra serie de conferencias que habrá, etc. Así que, buenas tardes y disfrutamos de la conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero comenzar dándole las gracias a Pilar Núñez y al aula de literatura por invitarme a participar en esta charla y también darle las gracias a David, el comisario de la exposición, por invitarme y por organizar muestras como esta que espero que todos visiten. Y, por supuesto, pues gracias a ustedes por, iba a decir, como dice el tópico, por estar aquí, pero en realidad por estar allí, ¿no?, al otro lado. Y también quiero decir que estoy muy contento, muy feliz de regresar a la madraza después de más de un año sin estar por aquí. El propósito de esta charla, que se va a ocupar de los jardines como parajes amenos, como espacios amenos, es doble. En primer lugar, y quizá el principal, pues invitarles a ustedes a conocer esa exposición de la que les ha hablado David para dar la bienvenida a la primavera, esa primavera que en realidad, pues hace como dos años que no hemos podido disfrutar. Y, por otro lado, el segundo propósito para mí sería que esta conferencia les sirviera para acudir a algunos de estos textos y que les sirva para desarrollar, pues, una nueva mirada en sus paseos primaverales por esas tardes granadinas que, aunque la de hoy no sea del todo acorde para ello, están a punto de llegar. Y con esas dos cosas yo me daría por satisfecho. Antes de comenzar, me gustaría hacer dos puntualizaciones. En primer lugar, la pretensión de esta charla no es académica o erudita. Es decir, la pretensión es presentarles a ustedes una mínima antología. Además, etimológicamente, etimología significa selección de flores, que nos viene muy al caso, ¿verdad?, de unos textos que en realidad también son conocidos y no son difíciles de encontrar. Por eso, salvo en algún caso muy particular, no les voy a abrumar con referencias bibliográficas ni a decirles de dónde he sacado cada una de las ideas que soportan o que apoyan este mensaje. Y, claro, tampoco, teniendo aquí a un especialista como David, voy yo a querer sentar cátedra al respecto. Y la segunda puntualización es que, como buen paseante por un jardín, pues el rumbo que yo voy a seguir por estos jardines se va a basar en un criterio, sobre todo, de capricho personal. Podría haber seleccionado otros, podría haber seleccionado muchos más, pero, bueno, al cabo, el tiempo es el que es y, sobre todo, pues su paciencia es la que es y no querría yo tampoco abusar de ella. De manera que esta charla, más que querer abarcarlos todos y querer cerrar caminos, lo que pretende es abrirlos, pues que sirva de punto de partida o de llegada. Otra puntualización también. Yo voy a proyectar algunos textos, pero si no hay luego inconveniente, quizá, para que ustedes luego los puedan tener, se puede adjuntar el PDF de esta presentación, no sé si en algún comentario al vídeo o en la descripción del vídeo, para que ustedes lo puedan tener. Y hechas las presentaciones, podemos comenzar. En Erskurtius nos dice que la representación literaria del jardín penetra a la literatura a través del topos, a través del tópico del locus amenos. El origen está en la Grecia clásica, en el mundo de la Grecia clásica, que configura este paraje ameno, este lugar placentero, como el propio del placer para el habitante meridional, o el habitante mediterráneo. De ahí que tenga una serie de características muy concretas, que a nosotros, precisamente, nos resultan agradables. Sus elementos básicos los voy a dar en esquema. Un prado lleno de verdura, lleno de verde, lleno de hierba. Árboles. Agua. Puedes venir de un arroyo, de un río, de un nacimiento, de una fuente. Recuerden también, sobre todo en el siglo de oro, fuente equivale muchas veces también a lo que nosotros entendemos por nacimiento. Y sombra. Sombra de hoja. Sombra que dan los árboles. Sombra que, por definiciones, es fresca. Y además se pueden añadir algunos elementos más. Por ejemplo, las aves que cantan. Por ejemplo, las flores. Por ejemplo, el viento. Una brisa que refresca, que acompaña, que esparce el aroma de las flores. Esta sería, digamos, la configuración básica del lugar ameno, de este paraje, de este lugar ameno. El locus, evidentemente, viene de paraje, del lugar latino. Y el amenus procede, como también ustedes sabrán, del latín. Y ya en la Eneida aparece, aplicado a una naturaleza hermosa, agradable, placentera, propia de lugares destinados al gozo, al placer, al recuerdo del mismo, al amor, también al recuerdo del amor. Es decir, una naturaleza alejada de cualquier tipo de dimensión utilitaria. A través de la literatura clásica, pues, de Homero, podríamos decir, si queramos poner un nombre referente, se ponen las bases de este tópico y será Virgilio el que consolide el tópico a partir de sus bucólicas, de sus églogas, de sus poemas pastoriles, de los cuales va a beber buena parte de la tradición occidental. Podríamos poner miles de ejemplos del Locus Amoenus. Yo les voy a leer solo un ejemplo hermosísimo. Pertenece a la primera égloga de Garcilaso, al momento en el que el pastor Nemoroso recuerda los tiempos que ha pasado con su amada Elisa, que ha muerto de manera prematura, tela delicada, antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte, dirá Garcilaso en el poema. Y estos versos de Garcilaso de la primera égloga sintetizan muy bien el Locus Amoenus, en el cual Nemoroso recuerda los momentos de placer que ha vivido con Elisa. Corrientes, aguas puras, cristalinas, árboles, que os estáis mirando en ellas, verde prado, de fresca sombra lleno, aves, que aquí sembráis vuestras querellas, hiedra, que por los árboles caminas, torciendo el paso por su verde seno. Yo me vi tan ajeno del grave mal que siento, que de puro contento con vuestra soledad me recreaba, donde con dulce sueño reposaba o con el pensamiento discurría por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría. Ese Locus Amoenus va a estar en el horizonte con sus matices, con sus lecturas, con sus interpretaciones de los jardines literarios por los que hoy vamos a pasear. En la palabra jardín, según nos dice el diccionario etimológico de Corominas, aparecería en el siglo XV, procedería del francés jardat, diminutivo del francés antiguo jard, que significaría huerto, que a su vez vendría de gard, cercado, y que comparte raíz, nos dice también Corominas, con el alemán gard. De manera que, si ustedes se fijan, según este recorrido que nos hace Corominas por la etimología, el jardín en primera estancia está muy relacionado con la noción de huerto, sobre todo con la noción del ortus conclusus, es decir, un huerto cerrado, un huerto cercado y más o menos cultivado por la mano del hombre. Eso significa que no siempre es fácil distinguir entre ambos términos. Nosotros quizá los tengamos ya bastante separados, pero en muchos de los textos que vamos a ver no es tan fácil separar jardín de huerto, porque con frecuencia se confunden, se usan de manera indistinta o se solapan. Lo comprobamos, por ejemplo, en la definición que de la palabra jardín hace Sebastián de Covarrubias en el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de 1611, donde nos dice que un jardín es huerto de recreación de diversas flores y hierbas olorosas, con fuentes y cuadros repartidos con muchos lazos y obra que llaman los latinos topiaria, de mesas, de arrayán y de otras hierbas. Si se fijan en el texto, también el propio Covarrubias nos señala que el jardín es un ortus conclusus, nos lo relaciona con la noción de huerto. Por tanto, no nos puede extrañar que en la traducción del Génesis que hace Casiodoro de la Reina para lo que se llamó la Biblia del Oso, la Biblia que aparece en 1569, la Biblia, la traducción al español del Renacimiento que nos encontramos en nuestras letras, en esa traducción digo, no nos debe extrañar que para describir el Edén, para hablar del Edén, utilice la palabra huerto. Y había plantado Jehová Dios un huerto en Edén al Oriente y puso allí al hombre que formó. Había también hecho producir Jehová Dios de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer y el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia de bien y de mal y salía un río de Edén para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro cabezas. Si se fijan ahí ya elementos de los que nosotros hemos considerado como propios del Locus Amoenus, ¿verdad? Los árboles, el río, el agua, etcétera. De manera que señalado esto vamos a comenzar nuestro recorrido que va a ser un recorrido histórico por la imagen del jardín a la fuerza apresurado y me interesa también que vean como aunque hay una serie de elementos que son comunes lo que también nosotros debemos prestar atención es el hecho de que cada época interpreta el jardín desde unas coordenadas distintas. Hablo siempre desde el punto de vista literario. Cada época interpreta el jardín desde la manera de conocer el mundo, desde la manera de entender la literatura, desde la ideología desde la cual se concibe el mundo. Y vamos a iniciar nuestro paseo en la Edad Media Peninsular. La primera idea que quizá tendríamos que retener es que los jardines medievales en su raíz más profunda se entienden bajo el modelo del paraíso. Son reproducciones terrenales del paraíso. Para el pensamiento medieval cada uno de los mínimos elementos que hay en la naturaleza en realidad es una escritura marcada por Dios y que nos remite a la divinidad. Por tanto, el jardín va a remitir evidentemente al paraíso. Y fíjense también que con diferentes matices incluso para diferentes culturas o confesiones. Aquí tenemos un poema del andalusí Ab Alas Benzimat, un poema fechado en 1145 donde nos describe un jardín granadino. El poema recoge algunos elementos propios del locus amoenus, del lugar ameno, el verde, el agua, los pájaros y además, fíjense lo interesante, con una serie de elementos sensoriales, de elementos que apelan a los sentidos que conforman el cuadro final. El jardín de verdes altozanos se adorna para los espectadores con el color más bello. Como si hubiese expuesto en él su ajuar una doncella resplandeciente con sus collares de oro o se hubiesen vertido allí cazoletas de almizcle amasado con vampurísimo. Los pájaros gorjean en los ramos como si fuesen cantoras inclinadas sobre los laudes. El agua deja caer sus caños como cadenillas de plata y perlas. Son esplendores de hermosura tan perfectos que parecen la belleza de la certidumbre o el brillo de la fe. La traducción magnífica es, como no, del maestro Emilio García Gómez. Otra dirección que nos encontramos en la Edad Media es la del jardín como espacio de encuentro entre los protagonistas masculino y femenino del amor cortés. El jardín, en algunos textos de la Edad Media, se entiende como un espacio clausurado, inexpugnable, que custodia a una dama que a la vez cuida del jardín, una dama que es honesta, que es pura, que es casta, evidentemente, como la virgen, y que ella misma es otra flor del jardín. Este es un poema que aparece recogido en el Cancionero de Baena, un poema de Alfonso de Villasandino en el que nos cuenta cómo ha conocido a una mujer muy hermosa y le voy a leer solo la tercera estrofa. En la ciudad poderosa donde Seneca fue nado, en un jardín muy tonrado, vi primero a que esta rosa tan honesta y tan graciosa que vos no imposo dicer, de su lindo parecer su vista noble amorosa. Nos dice que en la ciudad, en la poderosa ciudad donde nació Seneca, en un jardín muy honrado, es donde él por primera vez vio a esa rosa que es tan honesta, que es tan graciosa que no puede decirnos nada de su lindo parecer, de su vista noble, de su vista amorosa. El Renacimiento, como ha señalado antes Pilar, presta un interés renovado por el paraje a menú, por el paraje a menú, por el locus a menús, por vía de su atención al mundo clásico y fundamentalmente a través de Virgilio. En el Renacimiento nos encontramos con que de alguna manera se rompe esa lectura alegórica de la naturaleza que hemos visto era característica de la Edad Media y comienza a prestársele atención a la naturaleza en sí y por sí. Y eso supone que haya una serie de variantes, una serie de cambios, cada uno con sus propios matices con respecto al mundo o a la imagen medieval del jardín. Fíjense en este caso. Es al filo del siglo XVI, 1492, 1502 en diversos estados, no vamos a entrar a eso. Fernando de Rojas escribe La Celestina. Uno de los lugares fundamentales de La Celestina es el huerto de Melivea. Un huerto, si ustedes conocen a modo de anécdito, si ustedes conocen Salamanca, se supone que hay una reproducción del huerto de Melivea en Salamanca, aunque en realidad en la obra no se nos dice dónde tiene lugar la trama, ¿verdad? Pero bueno, en el huerto de Melivea es donde tienen lugar los encuentros entre Calixto y Melivea. En el auto decimonono, es decir, en el capítulo dijéramos que hace el número 19, nos encontramos con esta escena en la que vemos que se reproducen algunos elementos del lugar ameno. Por ejemplo, nos encontramos con el agua, oye la corriente agua de esta fontecica, cuánto más suave murmurio su río lleva por entre las frescas hierbas, nos encontramos también las hierbas, nos encontramos los árboles, escucha los altos cipreses, nos encontramos la brisa, cómo se dan paz unos ramos con otros por intercesión de un templadico viento que los menea, es decir, nos encontramos los elementos del lugar ameno. Lo que sucede es que hay un cambio, por ejemplo, con respecto al poema que hemos visto anteriormente de Villasandino. En el texto de Fernando de Rojas, en la Celestina, lo que era un espacio de cástida se convierte en el espacio del encuentro sexual entre Calixto y Melivea. Es un espacio cómplice de los amantes y así se lo dice Melivea a Calixto. Todo se goza este huerto con tu venida. Y es un espacio que está hecho para el placer de los dos, para el placer sexual de los dos. Fíjense cómo reacciona Melivea cuando se dirige a su griada. Déjame gozar lo que es mío. No me ocupes mi placer. Como ven, es totalmente distinto al espacio de castidad medieval. Y de hecho, en la propia obra, en la Celestina, nos encontramos también con que el huerto va a ser también el lugar no ajeno al mundo, no clausurado y cerrado herméticamente, sino un lugar en el que irremediablemente entra el mundo y con él la tragedia. Porque la muerte de Calixto acaece cuando están Calixto y Melivea en el huerto, oyen las voces fuera, Calixto va, se asoma para ver qué sucede y entonces cuando él resbala, cae, se estrella contra el suelo y a continuación Melivea decide también suicidarse. Entonces, el espacio es totalmente distinto al que acabamos de ver. Este horizonte renacentista que acabamos de ver y que tiene ya digo muchísimos matices explica la fascinación de Andrea Navallero por los Jardines de la Alhambra. Andrea Navallero era el embajador de la Serenísima República de Venecia ante Carlos V y Navallero en 1526 acompaña a Carlos V e Isabel de Portugal en ese viaje que después de su boda en Sevilla realizan por Andalucía hasta llegar a Granada. Desde mayo están en Granada y Navallero está también. A modo también de apunte que quizás sea interesante parece ser que es en los Jardines de la Alhambra o eso dice la leyenda donde Navallero hablando con el poeta catalán Juan Boscan le propone que comiencen a escribir los españoles versos en endecasílabos al estilo de los italianos. En realidad ya lo había hecho el Marqués de Santillana lo que sucede es que no le salió del todo no tenía ni el oído ni el mundo renacentista todavía el Marqués de Santillana que había leído a Petrarca por ejemplo. Quizás también Garcilaso de la Vega estuviera en Granada en aquella época pero los biógrafos no lo pueden asegurar. El caso es que en Granada Navallero queda fascinado por los jardines de la Alhambra y lo podemos leer en su libro Viaje o facto in España en Francia publicado en 1563 34 años después de la muerte de Navallero y que se traduce en las ediciones españolas como Viaje por España vemos algunas cuestiones interesantes fíjense lo que nos dice Navallero se entra en un hermoso jardín de otro palacio que está un poco más arriba en la colina y que se llama el Generalife el cual aunque no muy grande es muy bello y bien fabricado y por la hermosura de sus jardines y de sus aguas es lo mejor que he visto en España le llama particularmente la atención algo que aquí en Granada conocemos bien como es el papel del agua en la Alhambra y en la ciudad y él se detiene maravillado en la escalera del agua en la parte más alta de este palacio hay en su jardín una bella y ancha escalera por la que se sube a una explanada a la cual viene de un peñasco cercano todo el caudal de agua que se reparte por el palacio y los jardines allí está encerrada el agua con muchas llaves de manera que se hace entrar cuando se quiere y en la cantidad que se quiere la escalera está labrada por tal arte que cada uno de los peldaños tiene en medio una concavidad para poder recoger el agua los jardines del generalicio son en suma para Navallero un ejemplo de Paragia Menu de Paragia Menu de Locus Amenus que él nos presenta y concibe según una concepción plenamente renacentista porque fíjense que en un momento determinado él nos describe el jardín como un espacio de armonía ideal para la dedicación del humanista para el estudio del humanista les leo en suma me parece que a este lugar ninguna cosa le falta de gracia y de belleza sino a alguien que le conociese y gozase viviendo allí en tranquilidad y reposo entregado al estudio y a los placeres convenientes a un hombre de bien sin sentir otro deseo alguno fíjense la idea que a todos los que nos dedicamos no sé si a los placeres convenientes a un hombre de bien pero si al estudio nos despierta esta posibilidad de estudiar y de trabajar en el generalife no sería para nada mal sitio si seguimos hablando del renacimiento no podemos pasar por alto uno de los lugares amenos por excelencia el huerto de fray luís no podemos dejar de hablar de fray luís de león en la oda la primera oda que se conoce como la vida retirada una oda de fecha incierta parece ser que está escrita antes de 1572 quizá en el 57 quizá en el 66 tampoco nos preocupa en exceso eso a nosotros ahora nos encontramos con que quizá no sea en estricto un jardín pero fíjense que es un huerto un huerto cerrado y un huerto que ofrece recreo al poeta según habíamos visto definía covarrubias el término como podemos ver en algunos pasajes de un libro maravilloso de una de las mejores prosas castellanas del siglo de oro y quizá de todos los tiempos como es de los nombres de cristo pero también en este poema fíjense que aquí tenemos gran parte de los elementos de este lugar ameno despiértenme las aves con su cantar sabroso no aprendido no los cuidados graves de que siempre he seguido el que al ajeno arbitrio está tenido vivir quiero conmigo gozar quiero del bien que debo al cielo a solas sin testigo libre de amor de celo de odio de esperanzas de recelo del monte en la ladera por mi mano plantado tengo un huerto que con la primavera de bella flor cubierto ya muestra en esperanza el fruto cierto y como codiciosa por ver y acrecentar su hermosura desde la cumbre airosa una fontana pura hasta llegar corriendo se apresura y luego sosegada el paso entre los árboles torciendo el suelo de pasada de verdura vistiendo y con diversas flores lo esparciendo el aire el huerto orea y ofrece mil olores al sentido los árboles menea con un manso ruido que del oro y del cetro pone olvido si se fijan nos encontramos las aves el huerto la flor la verdura la sombra la brisa la fuente de agua pura este paraje ameno tiene varios niveles de interpretación en Fray Luis uno primero de ellos quizá pueda ser propio de una instancia biográfica se ha especulado con que este paisaje que nos describe Fray Luis correspondería con la finca de la flecha una finca una granja que los agustinos de Salamanca tenían a las afueras de la ciudad y que parece ser que por desgracia hoy es presa de pasto de las ruinas y parece ser que a Fray Luis le gustaba retirarse a esa finca para refugiarse para escapar de esa ataona que él decía que era la vida universitaria de Salamanca que tantos problemas le trajo y que tanta perturbación le trajo pero también hay una interpretación literaria y una interpretación ideológica propia de un neoplatónico agustiano como es Fray Luis en primer lugar nos encontramos con una idea que es propia de todo el renacimiento la idea de la naturaleza como un espacio de armonía como un espacio en el cual uno puede verse lejos de las pasiones y de las ambiciones mundanas en sintonía con otro tópico que adquiere mucha fuerza en el renacimiento como es el del menosprecio de corte y la alabanza de aldea y por otro lado en la literatura religiosa y desde el punto de vista de un autor como Fray Luis la naturaleza el huerto el jardín sería un espacio de reencuentro con el alma la posibilidad de iniciar un diálogo interior con Dios un lugar secreto un lugar que vendría a ser como dice el propio Fray Luis en el poema la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido entonces fíjense como nosotros vamos viendo que los elementos se repiten pero el sentido del texto es absolutamente distinto según tengamos un autor u otro según tengamos un momento histórico u otro seguimos en el siglo de oro y llegamos al siglo XVII y llegamos al barroco y llegamos a un texto fundamental del que ya hemos hablado del que ya han hablado aquí los compañeros aquí tienen ustedes el inicio de paraíso cerrado para muchos jardines abiertos para pocos de 1652 obra de Soto de Rojas Soto de Rojas ha sido ya que estamos hablando del autor granadino por dar aquí si algún apunte ha sido muy bien estudiado por Aurora Ejido ha sido muy bien estudiado por el profesor también granadino José Ignacio Fernández Uñac que hizo una magnífica edición comentada del paraíso y que también por cierto si no estoy equivocado hizo una tesis sobre sobre el poema Granada de Collado del Hierro es muy interesante porque él ha estudiado muy bien también estos temas y Andrés Oriolmedo también tiene algún texto algún artículo muy interesante en la relación entre Soto de Rojas y Jorge Guille ¿de acuerdo? Soto de Rojas granadino ya lo hemos dicho después de estar en Madrid después de haber estado en la corte desde 1619 se dedica a crear su jardín de la casa de los mascarones conocerán ustedes en Granada por esos mascarones de la fachada tan característicos que está digamos allá la esquina en la calle Pajés y en la calle Agua del Albaicín sería una casa cercana a lo que nosotros diríamos el Carmen que según Emilio Orozco pues podemos sintetizarlo como la unión o la síntesis de casa de huerto y de jardín fíjense como los términos siempre se nos aparecen entrelazados y el poema además de ser uno de los grandes poemas del siglo XVII y de nuestro barroco de un profundo aliento de un profundo aliento gongorino de algún modo sería se ha especulado se ha pensado que sería una suerte de manera de eternizar en los versos de Soto de Rojas en la tinta y en el papel de los libros de Soto de Rojas ese maravilloso jardín el jardín parece ser que era fascinante era una una maravilla ¿verdad? es un poema si se fijan ustedes no voy a leer el fragmento entero voy a leer alguna parte pero es un poema de un aliento muy gongorino es decir Soto de Rojas recoge la herencia de Luis de Góngora que fue otro de los poetas que quedaron fascinados con los jardines granadinos ¿no? voy a leer simplemente el final de este fragmento aquí pues verdes señas que los cuidados hacen al aseo varias declaran flores ya que no como amantes advertidos como Cortés Lisonja los sentidos aquí hermosos cometas de esmeraldas dulce influye en descanso aquí el fabonio manso si fragancia olorosa derrama entre la hierba entre la rosa toca tanto instrumento que apenas comprenderlo puede el viento y entre mil ruiseñores citarista de pájaros cantores los brazos tiende este jardín hermoso verdores conquistando como lastivo nadador luchando con cristal espumoso si se fijan ustedes el poema nos ofrece una sensorialidad absolutamente intensa frente a quizá la contención de de Fray Luis aquí nos encontramos con un jardín prácticamente hecho de piedras preciosas fíjense cometas de esmeraldas lo que eran las aves en el poema de Fray Luis aquí son mil ruiseñores que están cantando en el jardín y fíjense incluso como es el propio jardín el que va hacia el lector los brazos tiende este jardín verdores conquistando como texto barroco nos interesan varias cuestiones en este varias cuestiones en este sentido en primer lugar el despliegue verbal el despliegue metafórico de de Soto de Rojas que es evidente en este en este comienzo y a lo largo de todo el el poema en segundo lugar la noción barroca de artificio también se ha estudiado bastante a la hora de hablar del de los del paraíso cerrado de Soto de Rojas es decir el jardín como un artificio como un artificio estético a partir de la naturaleza el trabajo de Soto de Rojas sobre su jardín sobre el jardín de su casa pero también un artificio desde el punto de vista estético desde el punto de vista literario de manera que esos dos artificios confluyen en este poema tan singular tan importante para la historia de nuestras letras y por otro lado nos encontramos también y es interesante una síntesis en el poema entre la visión sacralizada del mundo propia del barroco y cierta herencia neoplatónica del siglo XVI lo vemos en el recorrido por el jardín para que ustedes hagan una idea el libro se divide el jardín y el libro tendrían siete secciones siete mansiones las llamas Soto de Rojas de manera que la lectura del libro es un recorrido por ese jardín y entonces vamos recorriendo ese jardín a partir de la estructura de las diferentes partes hasta llegar a la última de las secciones del jardín a la última de las mansiones que estaría en el centro de la estructura natural de la estructura del jardín y que al final de alguna manera sería una especie de camino simbólico que acabaría llevando en la última parte de la obra es muy evidente de camino simbólico que acabaría llevando hacia Dios hacia el criador del que habla Soto de Rojas al final del poema que sería a la vez que el que sostiene dicha belleza sería la instancia a la que se le rinde homenaje también con la belleza de ese jardín que insisto es doble el que estaba en la casa de los mascarones y el que escribía el propio el propio Soto de Rojas si seguimos adelante pasamos ya al paradigma del jardín ilustrado el gran referente del jardín ilustrado sería evidentemente los jardines de Versalles las primeras fases de los jardines de Versalles que nos ofrecen una interpretación del jardín un paradigma del jardín basado en el racionalismo ilustrado si ustedes lo tienen en mente nos encontramos con jardines que se basan en la línea recta en el orden en la claridad de sus calles en la simetría y por eso no es de extrañar que el principal tratadista de nuestra ilustración el principal teórico de nuestro neoclasicismo Ignacio de Luzán que además había estudiado en Italia había trabajado dos años como secretario de embajada en Francia no es de extrañar digo que Luzán en su tratadística recurra al jardín ilustrado para poner ejemplos del afán racional que él quiere imponer en determinados textos fíjense en este fragmento este fragmento es pertenece al arte de hablar que es un tratado de retórica que aparece en el 1729 donde él nos dice lo siguiente lo voy a leer y ahora lo explicamos siendo las figuras lenguaje natural y propio de las pasiones parece que será por demás dar regla o aviso alguno para servirse de ellas en la conversación bastará seguir los dictámenes de la naturaleza ella abastecerá abundantemente de expresiones figuradas a cualquiera que hable animado de algún género de afecto y pasión nos está hablando de cómo componer un discurso de las figuras de los recursos a los que hay que digamos ceñirse para escribir un discurso y él nos dice que basta conseguir lo que hace la naturaleza vamos entrando poco a poco en el espacio que le va a permitir usar la imagen del jardín y fíjense cómo continúa no obstante bien así como las plantas de un jardín son igualmente naturales como las del bosque si bien las unas no reconocen otra madre que la fecunda naturaleza las otras deben lo mejor de su hermosura al cuidado de industrioso jardinero que las dispuso con orden entretejió sus ramos con arte y hasta las hojas hizo crecer con vistosa simetría de la misma suerte podremos decir las figuras manejadas con ingenio y arte por un hombre culto y discreto no son menos naturales de lo que la sola naturaleza produce en boca de un ignorante o rudo fíjense cómo está utilizando la imagen del jardín para indicar que las diferentes figuras que puede realizar un hombre culto no son menos naturales que las que puede hacer un hombre como él señala ignorante y rudo y para realizar esa para ejemplificar esa idea nos pone al jardín por delante un jardín fíjense que se dispone con orden al cuidado del jardinero que entreteje sus ramos con arte y aquí arte tenemos que entenderlo como conjunto de reglas como conjunto de normas no como un sentido estético artístico como nosotros podemos decir hoy de algo alguien que tiene mucho arte ¿verdad? y fíjense cómo hasta las hojas crecen con simetría en otro texto en su gran tratado en la poética que aparece en dos ediciones en 1737 aunque él estuvo trabajando durante toda su vida y aparece una edición póstuma una nueva edición una nueva versión póstuma digo en el 89 Luzán nos habla de la necesidad de que una obra literaria tenga una variedad regular proporcionada ordenada según de nuevo el paradigma ilustrado y de nuevo para ello recurre a una serie de elementos que se caracterizan por su orden y por su simetría y entre ellos tenemos el jardín porque lo irregular lo desordenado y desproporcionado no puede jamás ser agradable ni hermoso en el estado natural de las cosas es fácil aplicar todo lo dicho a los cuadros de un jardín a un palacio a un templo y a todos los demás objetos a quienes damos el nombre de bellos consistiendo su belleza en lo vario y uniforme en lo regular en lo bien ordenado y proporcionado de sus partes fíjense como el discurso tiene que corresponder con un orden con una simetría con una belleza que es la misma que la que él entiende presentan los jardines este modelo racional del jardín neoclásico comienza a parecer fastidioso a la nueva sensibilidad cercana al incipiente romanticismo y lo percibimos en algunos autores que incluso están cerca o son autores ilustrados del XVIII español Leandro Fernández de Moratín pasa algunos años en Italia de 1793 a 1796 y sus impresiones son recogidas en un libro titulado Viaje a Italia publicado en 1867 también aparece publicado de manera póstuma Moratín en 1795 visita Venaria Reale cerca de Turín que era el castillo donde los Saboya pasaban los veranos y entonces él en un momento determinado nos habla de los jardines que hay allí y esos jardines fíjense le provocan a Moratín melancolía le provocan desagrado jardines ilustrados y así lo consignan el texto los jardines son muy grandes simétricos con hermosas arboledas de castaños olmos y altísimos chopos de Lombardía algunas calles con el piso cubierto de hierba que hace un efecto muy agradable galerías de olmos cipreses y murtas en formas artificiales un laberinto donde nos perdimos todos como era de creer estos jardines me parecieron melancólicos en extremo sin fuentes sin estanques sin objetos que varíen e interrumpan la fatigosa simetría con que están dispuestos sin más ornatos de escultura que unas doce o catorce estatuas monstruosas y ridículas todo es monótono y triste fíjense que de nuevo tenemos aunque no aparezca nos dice Moratín aunque no aparezcan aunque no aparezcan las fuentes nos encontramos elementos propios de nuevo del locus a Moenu ¿verdad? los llama jardines los árboles la hierba pero ya no son los jardines que a la incipiente sensibilidad romántica le interesan Feijó el padre Feijó también nos da cuenta siendo él repito un ilustrado nos da cuenta del interés por el jardín romántico el jardín romántico es un jardín en el cual la naturaleza va a parecer dispuesta a capricho lejos del orden racional e ilustrado que Moratín nos ha señalado que le parecía monótono y triste es un jardín quizá un poco desaliñado aunque ese desaliño y ese desorden también están calculados y están pensados por aquellos que diseñaban evidentemente el jardín y nos encontramos fíjense que Feijó que Feijó en un texto muy conocido de título el no sé qué que aparece en el tomo sexto del teatro crítico universal que se publica en 1734 nos relata nos quiere decir que en el arte en el gusto hay un no sé qué hay algo inexplicable pero que fascina que hace que la gente se fascine por determinados objetos personas obras lo que queramos y nos habla de los jardines y fíjense lo que nos dice de estos jardines porque aquí contrapone en cierto modo el jardín romántico al jardín ilustrado cargando hacia la fascinación por el romántico está hablando de los hombres llegan a un sitio delicioso cuya amenidad costeó la naturaleza por sí sola fíjense la diferencia frente al jardín trazado por el hombre la naturaleza costea esa amenidad por sí sola nada encuentran de exquisito en sus plantas ni en su colocación figura o magnitud aquella estudiada proporción que emplea el arte en los plantíos hechos para la diversión de los príncipes o los pueblos no falta en él la cristalina hermosura del agua corriente complemento precioso de todo sitio agradable pero que bien lejos de observar en su curso las mensuradas direcciones despeños y resaltes con que se hacen juzgar las ondas en los reales jardines errante camina por donde la casual abertura del terreno da paso al arroyo con todo el sitio le hechiza no acierta a salir de él y sus ojos se hayan más prendados de aquel natural desaliño que de todos los artificiosos primores que hacen ostentosa y grata vecindad a las quintas de los magnates pues ¿qué tiene este sitio que no hayan aquellos? tienen un no sé qué que aquellos no tienen fíjense como Feijóo nos señala que el gusto ha cambiado que ya no gustan de ese paisaje simétrico ordenado marcado por la mano del hombre sino por este jardín caprichoso por este jardín en el que la naturaleza ha crecido a su antojo en Gustavo Adolfo Becker nos encontramos quizá algún ejemplo del jardín romántico llevado al al extremo lo comprobamos en dos textos publicados en 1862 en el contemporáneo uno de ellos bueno uno de ellos es una leyenda el rayo de luna el otro es un texto tres fechas que tradicionalmente se ha incluido en las leyendas de Becker ediciones en las que tres fechas aparece como leyenda pero que ya las últimas ediciones de Becker optan por no incluirlo como leyenda quizá porque tiene más tintes autobiográficos que las leyendas de Becker lo que nos interesa es que en estos textos volvemos a encontrarnos los elementos propios del jardín del paraje ameno árboles vegetación hierba agua flores pero nos aparecen desde unos parámetros absolutamente románticos por ejemplo aparecen asociados al abandono de las ruinas a ese gusto romántico por el abandono que muestran las ruinas por la ausencia de la mano del hombre relacionados con el gusto de una naturaleza que crece en libertad lejos de la mano del hombre lejos de la mano del jardinero ilustrado casi podríamos decir les voy a leer el primer fragmento de Becker en los huertos y en los jardines cuyos senderos no hallaban hacia muchos años las plantas de los religiosos la vegetación abandonada a sí misma desplegaba todas sus galas sin temor de que la mano del hombre la mutilase creyendo embellecerla las plantas trepadoras subían encaramándose por los añosos troncos de los árboles las sombrías calles de álamos cuyas copas se tocaban y se confundían entre sí se habían cubierto de césped los cardos silvestres y las ortigas brotaban en medio de los enarenados caminos y en dos trozos de fábrica próximos a desplomarse el jaramago flotando al viento como el penacho de una cimera y las campanillas blancas y azules balanceándose como en un columpio sobre sus largos y flexibles tallos pregonaban la victoria de la destrucción y la ruina fíjense como en este fragmento del rayo de luna nos encontramos elementos que nosotros hemos visto pero ya interpretados desde una perspectiva plenamente romántica el segundo texto pertenece a tres fechas como he dicho antes y fíjense porque de nuevo el jardín se pone al servicio de la poética romántica nos encontramos que es un jardín que aparece en el crepúsculo en un ambiente plenamente plenamente melancólico que nos habla del claustro de San Juan de los Reyes en Toledo de un convento franciscano de Toledo que fascinaba a Becker nos encontramos también asociada a la imagen del jardín la fascinación romántica por lo gótico por el mundo gótico por las ruinas también góticas y fíjense que es un lugar también de encuentro amoroso como sucedía en el amor cortés recordemos pero aquí la dama ya es de otra manera la mujer es de otra manera es esa mujer misteriosa es esa mujer etérea hay un momento que nos dice que es como un rayo de sol esa mujer ideal propia de la poesía de Becker que despierta los sueños y las fantasías del poeta y tenemos aquí como dos espacios el claustro digo de San Juan de los Reyes y la imaginación de Becker que sitúa a la dama o que piensa que la dama está en un jardín mis dibujos adelantaban poca cosa en aquel claustro de San Juan de los Reyes en aquel claustro tan misterioso y bañado en triste melancolía sentado sobre el roto capital de una columna la cartera sobre las rodillas el codo sobre la cartera y la frente entre las manos al rumor del agua que corre allí con un murmullo incesante al ruido de las hojas del agreste y abandonado jardín que agitaba la brisa del crepúsculo cuánto no soñaría yo con aquella ventana y aquella mujer yo la conocía ya sabía cómo se llamaba y hasta cuál era el color de sus ojos la miraba cruzar por los extensos y solitarios pasos de la antiquísima casa alegrándolos con su presencia como el rayo de sol que dora unas ruinas otras veces me parecía verla en un jardín con unas tapias muy altas y muy oscuras con unos árboles muy corpulentos y añosos que debía de haber allá en el fondo de aquella especie de palacio gótico donde vivía coger flores y sentarse solo en un banco de piedra y allí suspirar mientras las deshojaba pensando en quién sabe acaso en mí qué digo acaso en mí seguramente oh cuántos sueños cuántas locuras cuánta poesía despertó en mi alma aquella ventana mientras permanecía en Toledo si se fijan los elementos repito son los mismos el espacio la interpretación es otra absolutamente distinta el tiempo se va terminando y vamos a cerrar o voy a cerrar con tres jardines granadinos del siglo del siglo XX antes de antes de de ello antes de cerrar con los jardines granadinos vamos a hablar de otro poeta que se fascinó por los jardines granadinos como fue Juan Ramón Jiménez en ese libro inolvidable que fue Olvidos de Olvidos de Granada Juan Ramón Jiménez tiene un libro que se llama precisamente Jardines lejanos de 1904 es un libro en el cual Juan Ramón Jiménez intenta desmarcarse de los primeros tanteos poéticos recuerden de aquellos libros que él linfea hacia almas de violeta que él mandaba comprar y conseguir para luego destruirlos nos encontramos quizá en el primer gran Juan Ramón aunque todo Juan Ramón es grande y fíjense que aquí hay un matiz interesante nos encontramos en la imagen del parque como la forma del jardín hay elementos propios del jardín los árboles la fuente de agua la hierba las flores hay un oro dulce y triste en la malva de la tarde que da realeza a la bella suntuosidad de los parques y bajo el malva y el oro se han recogido los árboles verdes rosados y verdes de brotes primaverales en el cáliz de la fuente solloza el agua fragante agua de música y lágrima nacida bajo la hierba entre rosas y cristales ya el corazón se olvidaba de la vida por los parques todo era cosa del sueño luz de estrellas alas de ángeles solo había que esperar a los luceros la carne se hacía incienso y penumbra por las sendas de los rosales y de repente una voz melancólica y distante ha temblado sobre el agua en el silencio del aire es una voz de mujer y de piano es un suave bienestar para las rosas soñolientas de la tarde una voz que me va haciendo llorar por nadie y por alguien en esta triste y dorada suntuosidad de los parques han visto ustedes que nos han aparecido en este parque en este jardín público que se llaman también los parques estos elementos propios del recorrido por el lugar ameno que estamos viendo lo que sucede es que de nuevo Juan Ramón Jiménez hace su propia lectura de estos elementos fíjense ese delicado matiz sensorial que nos ofrece Juan Ramón Jiménez en el poema como es característico en muy buena parte de su obra fíjense también como el jardín aparece como un espacio acorde a la búsqueda de algo que él en un poema de áreas tristes cualificaba como algo muy dulce y muy vago y fíjense que este jardín es un poco un espacio en el cual nosotros asistimos también nos vemos envueltos buscamos algo muy dulce y muy vago algo indefinible algo misterioso que está presente en todo lo que rodea al poeta fíjense también que nos aparece cierto recuerdo erótico propiciado por la naturaleza del jardín cuando nos comenta que la carne se hacía incienso y penumbra por las sombras por las sendas perdón de los de los rosales y nos aparece también un profundo sentimiento de melancolía en este espacio del jardín que es acentuado por la voz de la mujer y por la música del piano que se oyen en este parque en este jardín es uno de los grandes poemas de Juan Ramón el primero de esos jardines granadinos del que yo les iba a hablar para cerrar la charla lo he tomado lógicamente Federico García Lorca entre los muchos jardines de Federico García Lorca he elegido este a capricho como he dicho antes porque podemos haber escogido muchos otros que es la sección inicial de un poema de las suites que Lorca escribe en el verano de 1923 que se titula En el jardín de las toronjas de luna el jardín nos interesa porque aquí va a ser escenario de una nueva poética Lorquiana una nueva poética que frente a los poemas de su primer libro todavía juvenil todavía con cierta herencia romántica modernista nos ofrece la búsqueda de una depuración la búsqueda de una concentración expresiva y en la plasma en este fragmento en este texto donde también aparecen una serie de obsesiones propias del resto de la obra de Lorca que están presentes en este jardín fíjense una emoción aguda y elegíaca por las cosas que no han sido buenas y malas grandes y pequeñas invade los paisajes de mis ojos casi ocultos por unas gafas de luz violeta una emoción amarga que me hace caminar hacia este jardín que se estremecen las altísimas llanuras del aire los ojos de todas las criaturas golpean como puntos fosfóricos sobre la pared del porvenir lo de atrás se queda lleno de maleza varilla huertos sin frutos y ríos sin agua jamás ningún hombre cayó de espalda sobre la muerte pero yo por un momento contemplando ese paisaje abandonado e infinito he visto planos de vida inédita múltiples y superpuestos como los cangilones de una noria sin fin disponemos de un valioso testimonio de la interpretación del propio Federico García Lorca de este jardín en una carta que él le escribe en julio de 1923 cuando ha escrito este texto a José de Ciria y a Escalante y a Melchor Fernández Almak fíjense como insiste en esta idea que hemos señalado como el jardín aparece ya como un espacio estético para los intereses de Lorca he terminado un poema el jardín de las toronjas de luna y estoy dispuesto a trabajar todo el verano sobre él pues tengo una ilusión infinita de que sea como le he visto los paisajes en este poema son absolutamente inmóviles sin viento ni ritmo alguno yo notaba que mis versos suían entre mis manos que mi poesía era fugitiva y viva como reacción a este sentimiento mi poema actual es estático y sonámbulo mi jardín es el jardín de las posibilidades el jardín de lo que no es pero pudo y a veces debió haber sido el jardín de las teorías que pasaron sin ser vistas y de los niños que no han nacido cada palabra del poema era una mariposa y he tenido que ir cazándolas una a una el segundo jardín que voy a tratar hoy aparece en 1968 en 1968 ve a la luz un libro fundamental para la poesía española de la segunda mitad del siglo XX titulado Tigres en el jardín de Antonio escrito por Antonio Carvajal este poema que vamos a ver ahora recibe tiene el mismo título que el libro y ambos sobre todo el poema son digamos obras atravesadas por un amor que es una fuerza cósmica que digamos invita al goce y en este poema nos encontramos que esa fuerza cósmica del amor se une se solapa con o nos solapa mejor dicho el orden cerrado del jardín con el instinto del tigre el propio Antonio Carvajal declararía que en el libro en este libro el espacio en el que los protagonistas viven su amor vendría a condensar a sintetizar a resumir el cosmos y eso encontramos en este magnífico poema es uno de los sonetos que a mí siempre más me han gustado no solo de Antonio Carvajal sino de los que yo he leído nos ofrece Diego un poema un jardín en el que los amantes arden en un fuego como dice uno de los versos siempre vivo ileso como un asco de odio te hemos visto en la aurora como un trigal de cielo derramado en la vega y hemos sorbido el agua que tu contacto dora y ese aroma de rosas que nos cerca y nos anega en este huerto el lirio es feliz solo implora libertad nuestra sangre mientras la nube llega se riza y leve pasa da el chamariz la hora y el gozo de la sombra como un rencor nos niega solos entre las dalias entre cedros y fuentes tanto nos acediamos que nos cala hasta el hueso este amor sin futuro y esta luz de los dientes tigres somos de un fuego siempre vivo e ileso y te odiamos por libre recio sol mientras puentes de plata ha levantado la muerte a nuestro beso en 1983 aparece otro libro fundamental para la poesía española de final del siglo XX también de un autor granadino de título El jardín extranjero con el que Luis García Montero gana el premio Adonais es un libro que ya desde su título nos ofrece la imagen del jardín y en este caso está homenajeando al Pasolini de las cenizas de Gramsci y es una obra fundadora de lo que se conoció como la otra sentimentalidad en el jardín extranjero Luis García Montero lo que busca es trazar una memoria sentimental que a la vez sea íntima y a la vez sea colectiva que a la vez hable de la intimidad construya una intimidad del propio poeta y a la vez encuentre un lector cómplice en el que pueda verse reconocida y voy a leer el principio de este poema porque es un poema más largo donde el recuerdo de la infancia del poeta en la costa granadina vuelve al espacio del jardín el poema es magnífico les invito a que lo lean entero y se titula Paseo marítimo será porque el amor tenía entonces el color de las lámparas de gas y yo tan pocos años que miraba caer en las hamacas una lenta experiencia de cansado septiembre era en las tardes últimas sentados sobre el porche veíamos la luz finales de verano por las enredaderas en los olivos secos las palmeras desnudas de un jardín donde nada pasaba solamente la vida con qué coraje amor y qué deprisa se nos llenó más tarde de paseos franceses y de farolas viejas si se fijan ustedes son dos textos fundacionales de la última poesía granadina y en los dos nos aparece el jardín el tiempo ya se nos está se nos está acabando y muchos jardines nos han quedado sin transitar me hubiera gustado hablar por ejemplo del mágico jardín de Bomarzo inmortalizado en la novela de Mujica Lainez que les recomiendo me hubiera encantado hablar del inolvidable paraíso que la hermosísima ciudad italiana de Ferrara asediada por el por el horror del fascismo era el jardín de los Finzi Contini en una novela maravillosa de Giorgio Bassani podríamos haber hablado también del jardín que el cándido volteriano nos cultiva con paciencia y nos invita a nosotros a cultivar con paciencia hay tantos otros jardines haber hablado mucho más de Fray Luiz de Lorca de Soto de Roja pero quizá lo que interese sea que sean ustedes y harán bien ustedes en disfrutarlos en buscarlos en disfrutar de los jardines literarios sean de la época que sean tengan preferencias sobre unos o sobre otros y conviene para terminar recordar en esta primavera granadina que nos va a venir ya las palabras que el maestro Cervantes nos ofreció en el prólogo de las novelas ejemplares sí que no siempre se está en los templos no siempre se ocupan los oratorios no siempre se asiste a los negocios por calificados que sean horas hay de recreación donde el afligido espíritu descanse para este efecto se plantan las alamedas se buscan las fuentes se allanan las cuentas las cuestas y se cultivan con curiosidad los jardines ojalá que ustedes hayan encontrado al menos una hora de recreación esta tarde muchas gracias por su atención muchísimas gracias a ti una conferencia magnífica de hecho por aquí hay ya algún comentario que pone estupenda charla me está encantando gracias al ponente y a David Martín por hacer la posición gracias y lo mismo que ha hecho esta persona es el momento si ustedes lo desean de hacer comentarios si quieren plantear alguna pregunta alguna alguna cuestión dedicamos unos unos minutitos porque ya que tenemos aquí y a al profesor Torres Salinas y que la charla efectivamente aunque ha sido densa y verdaderamente un paseo por jardines es verdad que se han quedado por ahí pues si hay alguna pregunta o algún comentario yo estoy pendiente del chat y les daría la pregunta a nuestro conferenciante bueno podemos aprovechar para insistir en que insistir en que visiten la magnífica exposición que ha organizado David sobre todo ahora que va a venir el buen tiempo porque de verdad que merece mucho la pena por lo que él me ha estado comentando y por el gran trabajo que ha hecho en él va a haber obras muy especiales y muy interesantes y alguna relación habrá también alguna reinterpretación muy sugerente sobre Soto de Rojas no la vamos a develar aquí así que tendrán que ir ustedes allí para comprobarlo va a haber también una la siguiente conferencia del ciclo organizada por el aula de literatura estará a cargo de Oraya Castro y va a ser el principio como título provisional lleva el jardín que soy y es el jardín en la poesía femenina que escritura sobre el jardín han hecho algunas algunas mujeres poetas algunas poetas mujeres será el 13 de mayo a las 7 de la tarde también desde aquí hay otro comentario excelente conferencia muchas gracias gracias bueno pues si te parece Ginés felicitaciones si preguntan gracias pues nada cerramos entonces la conferencia efectivamente de muchísima calidad en todos los aspectos esperamos que la hayan disfrutado como manifiestan por el chat y quedan emplazados a visitar la exposición y a seguir las actividades culturales en general de la madrata muchas gracias buenas tardes gracias 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 por ver el video.